Hola, soy la doctora Elizabeth Tramos-Raudry, soy médico genetista y neurogenetista. Y el día de hoy quiero platicarte y ayudarte a tomar conciencia sobre la importancia de valorarse en genética y neurogenética. Mira, verás, existen más de 10.000 condiciones genéticas y de estas más de 7.000 son monogénicas, es decir, que con la mutación en un solo gen se causa esta condición genética. Generalmente las condiciones genéticas no todas son enfermedades, sino que son condiciones causadas por la variación del material genético, pero predisponen enfermedades. Y el punto aquí es que predisponen a la mayoría de las enfermedades, es decir, predisponen a hipotiroidismo, pueden predisponer a talla baja, pueden predisponer a dolor crónico, pueden predisponer a fatiga crónica, este cansancio que pasa en tiempo, el paciente descansa y sigue igual o aún más fatigado. Entonces, son muchísimas las enfermedades que están predispuestas por alteraciones genéticas, entonces es muy importante, por ello, si no sabemos la causa de nuestra depresión, de nuestra ansiedad, de nuestra fatiga, de nuestro padecimiento, entonces consultar a un médico genetista que esté certificado, eso sería lo principal. Y bueno, miren, uno de cada 17 personas tiene una condición genética, entonces esto es muy frecuente y eso que la mayoría de las personas no se valoran en genética porque desconocen, entonces esto debe ser todavía mayor. Y si se fijan, la referencia bibliográfica es del 2018, quiere decir que conforme pasan los años, se sabe que son mal las personas que presentan estas condiciones genéticas. Y es muy importante identificar la causa para poder dar el tratamiento adecuado. Miren, también aquí dice, 90% de quienes padecen estas condiciones genéticas no saben que tienen una condición genética. Recordemos que todos nos formamos a partir de nuestros genes y que tenemos en cada célula de 23.000 a 26.000 genes. Y que si tomamos en cuenta las nuevas definiciones que incluyen a los pseudogenes, pues pudieran ser hasta 60.000 genes. Cualquiera de estos genes que se altere puede dar diferentes condiciones genéticas y diferentes enfermedades. Es importante saber que no todos tienen antecedentes familiares y no todos los médicos saben cuándo es genético, por eso debes de acudir con un médico genetista que sea certificado. El manejo requiere de un especialista en genética, es decir, un médico con especialidad en genética, por lo tanto debe estar certificado. Diversas complicaciones se pueden evitar con un diagnóstico y manejo oportuno. Y lo mejor de todo es que la calidad de vida del paciente y la expectativa de vida del paciente mejoran radicalmente con el manejo adecuado, incluyendo condiciones con dolor crónico. Bueno, esta sería la información más importante a comentarte el día de hoy.